Bueno, ya he hecho la saga Saiyan, como ya la vimos en la beta, pues la salto y empezamos directamente desde la saga de Namek de Freezer. A ver, que mierdas me hacen ahora. Guardando, gracias. Hola, ¿qué tal? Parece que también la patrulla del tiempo. Nunca duele de ti. Creo que te explico y que me invitaré a la gran falla temporal. La gran falla temporal era una zona extraña en los campos de Namek de Freezer. La zona sobre el problema es una de las tareas muy importantes, aunque la mayoría de las fallas se suelen ligando a causa del problema de Namek de Freezer. Ha sido, todavía no puedes usar el vuelo. En ese caso tendrías que acercarte a preguntar a teletransporte. Por el momento hay un total de 5 landfiles temporales. Puedes usar teletransporte para llegar a ellas. Otros también han investigado en incidentes similares. No te voy a tener más información. Vale. Lo de la beta. Toda la vida. Todavía seguimos en las movidas de la beta, ¿eh? Por allí, vale. ¿Tú qué quieres? Tío! Tío! Oh, perteneces a esos patrullos del tiempo de los que tanto se habla. Yo soy muy fuerte, ¿no es cierto? Creo que los sabréis y los chons. Espero que tengas feo ahora para pelear conmigo. Vamos, ataca con todas tus fuerzas. Hombre... Si hay que pelear, se pelea. Todavía no he desbloqueado al micupuado. Ah, chupad la mía. Tengo el Kamehameha final, chavales. Me lo voy a hacer, ¿no? ¡Puma! ¡Ganas! Puto amo eso ahí. ¡Que asco la música de circo, tío! Yo es que lo sigo diciendo. ¡Que asco! Menos mal que supuestamente cambia luego. ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Muy bien! El último tema está bien. La gente como nosotros no puede dormir solo en los braggles. Bolsa. Dos objetos. O-oh! Bien, bien, bien. Vale, algo más. No. Yo quiero volar. Te... ¡Eh, mirad! Tío, este que... Ahora tú, mongolo. Vale... Va, vale. Estación... No hay que estar aquí. Vale, si tengo una... Esto me la moleste. Pero es que... ¡Oh, por Dios! Matar esta cosa. No hay que estar aquí. Muertos a los pacotes de Yu-Gi. ¡Yu-Gi! ¡Cálmate! ¡Ah! Vamos a generar cosas por ahí. ¿Ves? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale, soy yo! Yo voy a cazar. No, 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 no. Es el momento de realizar el ejercicio de la ley. Es mi cuerpo, es como mi pensamiento. Misiones secundarias Por Dios ¿Dónde está el tío? Ah, mía Ah, esa buena inteligencia artificial ahí ¡Huch! Probablemente ya está Un enemigo extraño Para que todo su lugar1 ¡No, nada se believed! ¡Suscríbete! ¡Hu! ¡Hu! Oh, suena azulito ¡Hu! 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 Como están pillando, ¿no? Tío, muy greo ¿Ya? A ver A por las montañas Bien, bien, yo me estoy dejando Las orejas, me voy a quedar sordo al final Está a tope ¿Ya? ¡Viva! ¡Viva! Si son de papel estos tíos, por favor Uy A ver, no puedo utilizar mi final Kamekameha, tío No vale, yo quiero mi final Kamekameha, tío Dalo, grises Y negro ros Y negro Es guile Y negro Y negro ¿Querés? La ¡Gua! ¡Ya, bueno! ¿Vamos a jugar? ¡He he he! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡He he! ¡No te lo haré! Nunca... ¡¡¡Yupa de hechoso!! ¡¡¡¡¡yup!!! ¡¡¡¡Yupa de it이 criativo!!! ¿¡¡¡Yupo! ¡¿¡¡yupo?! ¡¡¡Yupy! ¡¡¡¡yipi!! ¡¡¡yupo!!! ¡¡¡Napada!! ¡¡¡Yupo!! Si no me queda un poco de salón. Vaya Ya, nunca consigo Z, eh Es que... Flipo A mi Hijo Ay Dios mío, me muero Tengo hambre, solo no ve No, no hay picos, eh Oh, vale Ah, especial, no, no Bueno, sigamos ¡Adiós! 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 ¡Un saludo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Oh, gracias! ¡Por Dios! ¡Maria, que difícil! Estoy sudando y todo, macho. Estoy sudando, que calor. ¡No! ¿Piepie, uruzai, hiyoko? ¿Piepie, uruzai, hiyoko? Hehehe, que te guste de ese momento. ¡No te vienes! ¡No se siente que no me explica nada! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Danta madre mía! ¡Gracias, tío! ¡No! ¡Lo necesita, de verdad, macho! ¡Host, ya sí muero, tío! ¡Es que están muy rotos los patrulleros del tiempo de la consola, tío! ¡Gua! ¡Vamos a hacer un combate a esta Vegeta! ¡Gracias, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ... ¿Vale? ¿Qué el no secao de fuego en Youtube? Esto es lo que sea el 피ón de 서로 desde el mundo. Wow, eso significa lo que ahora te machstas. Áarry nos daña bastante buenaites al marido. Mas vemos trabajar lo que te va bien. ¡Tanto sonido es la buena idea. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Que ya salve! ¡¡Ey! ¿¡¡Que merda de poder?! ¡¿Por el piloto si se tiene que ser más fuerte?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué voy así? ¿Por qué voy así? ¿Por qué? ¿Por qué me da tanto la vida de ir así? No, Chucky, no. ¡Hortida patata! ¿No? ¿Dónde coño están, tío? ¿Dónde están por ahí, pero, tío? Vale, hay uno en el ponte. Grande, hasta el vidrio de 19. A ver, muy grande. ¡Hortida inútil! Espera un momento. Ahora. A ver. Puto micrófono. ¿Qué dice? Venga. ¿Qué? ¿No? Unzo. Mierda de Krilin. Escudo que limpio Cuidado, cuidado de chalía, eh Vale, cuidado de la puta esquina Vale, vale, cuidado de chalía Cuidado la cif Uy Puta, que bien de mierda, tío Te odio, Krillin, te odio a muerte, tío ¡Ya! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! A ver... ¿Será que en algún sitio? A seguir con la historia ahí, esto, ¿no? Ahora hay que ir a cada... ... movida. A ver tú. ¡No! ¡No! Vamos, a que se me interesa. A dos minutos que quedan... ¡Yo! Me interesa tu vida... ... eres mierda... Obviamente, me voy a unir a estos, ¿sabes? ¡Yo! Yo Ya tenéis enseñado lo que antiga Que tiene unos cuadros Debes unirte a nosotros Y adona a protegerla Por cierto, soy de ganas de llamarme Estoy malvilloso ¿Que dices? Tienes que... Si Empieza patrulla y justicia Yo ¿Que dices? ¿Tienes lo que hay que tener? Lo sabía, un corazón justo no viente Así que dime ¿Estas preparado para ser un negro? ¿Sabes que dirías eso? Por segundo Otra vez Oh Que fácil Tío, por favor No 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 ¡Muchas veces! ¡Haltos! ¡Estos malos! ¡Poderoder! ¡Poderoder! ¡Estas malas, esta grande! ¡Un enemigonado! ¡Gracias! ¡Gracias!